Hola amigos del canal de Elite V Oficial, nos encontramos aquí en la calle 20 de Noviembre y Venustiano Carranza donde se están llevando a cabo los preparativos de este desfile, celebrando el 113 aniversario de la Revolución Mexicana donde se están llevando los preparativos para este desfile. Los contingentes ya están listos para salir, así que así es como se preparan esta mañana. Hermoso colorido, hermosos trajes de nuestras tradiciones mexicanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Quién se monta el burro?! Está un burrito hay aquí, listo para desfilar. gracias de dónde son de la sierra de la sierra mazateca que significa para ustedes hoy participar en la en el desfile de la revolución mexicana nos da gusto nos da alegría y que se refuerce en los pueblos originarios y arriba los pueblos arriba los pueblos originarios es una manera de visibilizarnos y que pues se está tomando en cuenta a todos los pueblos originarios es importante para nosotros en esta fecha tan importante en 1910 mexicana cuando ya no se quería que porfirio díaz siguiera en el cargo por eso aquí también la figura de francisco madero el sufragio efectivo no reelección entonces de todos los pueblos se levantaron por la lucha por la primera vez todos los pueblos de aquí que radicamos pueblos originarios aquí de la ciudad de méxico ella también le puede decir algo ella es ay pues siempre es muy gusto participar en este tipo de eventos una por la visibilidad a los pueblos indígenas porque durante muchos años se les va relegando y entonces mostrarnos mostrar nuestros trajes mostrar nuestras tradiciones siempre es muy importante y segundo porque hay que conmemorar este tipo de fechas por las cuestiones políticas y desigualdad social que siempre se ha venido en méxico y que poco a poco tenemos que ir haciendo conciencia de todos los procesos históricos a los cuales hemos llegado y cómo es que estamos actualmente y qué queremos para el futuro y siempre es importante repensar qué está pasando con nuestros pais pues muchas gracias por ahí los veremos estar desfilando en este 113 aniversario de la revolución mexicana y arriba la revolución eso es todo viva México bueno amigos pues el presidente está a punto de salir aquí de Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador bravo presidente ahí vemos caminar al presidente siendo aplaudido por la gente que está aquí en estos momentos que va a presenciar el evento ahí vemos dirigirse el presidente hacia la hasta bandera donde el día de hoy se estará pisando por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ahí lo vemos que acaba de llegar a su posición ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias a la vez que se ha puesto a nuestro trabajo y se ha puesto a la la unidad se ha puesto a la que se ha puesto a la unidad de la que se ha puesto a la la de la con la con la con la con la con la En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar la bandera. En este momento acaba de apretar el botón para pisar la bandera. En este momento acaba de apretar 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 la bandera. Gracias.